Música Regresamos y además lo hacemos con algunas noticias que inevitablemente les van a crispar Porque si anteriormente hablábamos de la tomadura de pelo de Sánchez y familia, ojo porque vamos con verdaderos traidores Aquí en el estudio siguen Juan Solaeche y también Iván Campuzano Venga, vamos con Puigdemont, ese individuo que salió de España burlando a la justicia con ayuda, por cierto, como bien recordaremos todos Y que lleva en Waterloo sacando la lengua a todos los españoles y que ahora ha llegado el tío, ha ido al arco del triunfo de Barcelona Ha dado un mitin y la panda cretinos de golfos y de golfas que tenemos dirigiendo este gobierno lo ha dejado nuevamente escapar Bien, Puigdemont lleva ahora al juez Llarena ante el Poder Judicial por no atender sus recursos sobre la amnistía Iván Juan, ¿es una idea mía o esto es el choteo nacional? Bueno, yo te diría que choteo nacional como poco porque al final en los últimos meses, que es lo que ha trascendido respecto a Puigdemont Era alguien que era olvidado por la mayoría de la sociedad, empezó con el tema de la amnistía Dijo que iba a venir a España, estuvo dos días antes ya aquí en España Los propios mosos de escuadra dijeron a la policía, le dijeron a la Guardia Civil que no necesitaban ayuda Por lo tanto, los cuerpos nacionales de seguridad se lavaron las manos Porque además, me imagino que ellos ya sabían que esto iba a ser un problema, una patata caliente que de repente se ha dado las manos A lo mejor Marlaska les dijo, chicos, tenéis trabajo en otro lado Bueno, pero eso ya es una decisión más política, pero ahí viene por parte de los propios mosos de escuadra Que son los que niegan necesitar asistencia Es decir, que no es la propia Guardia Civil, no es la propia policía nacional los que no hubieran querido colaborar en ello Pero no sería Marlaska, discúlpame, lo pregunto por profundo interés quizá de nuestros telespectadores Pero bueno, que tienen que decir los mosos de escuadra, no sería Marlaska Era un tema autonómico Desde interior, ah, porque es una, por la competencia Efectivamente, por la competencia Entonces claro, luego por otro lado le preguntas al CNI que te debería haber sabido No por nada, sino porque al final es una persona que ha intentado subvertir el orden nacional y el orden constitucional Por lo menos tenerlo vigilado y saber dónde estaba Según la propia Marralita Robles, llevan dos años sin hacerle seguimiento Pues porque no es de interés público nacional Es decir, nadie sabía dónde estaba, nadie sabía dónde iba a ir Nadie sabía cuál era su destino Entonces, llegó allí y ¿qué es lo que dicen los mosos de escuadra en su intervención? No, es que como él había dicho que iba a ir al Parlamento Y yo le iba a detener allí, dice el propio jefe de los mosos Para que no fuera algo sangrante Pues claro, como no vino, y yo me pregunto, ¿desde cuándo a un delincuente se le cree? Desde cuándo a un delincuente se le cree, ¿no? Pero, ahora bien, esto no es una cuestión de los 25.000 mosos de escuadra Que son excelentes profesionales Esto es una decisión de los cargos directamente elegidos por los políticos Que toman ciertas decisiones Pues que al final, ¿qué es lo que han permitido? Han permitido que Puigdemont se vaya otra vez a Waterloo A nadie sabe hacer el qué Porque ahora recordemos que no es eurodiputado Ahora es diputado catalán que no ha recogido el acta Pero que seguramente desde el primer día ya esté cobrando su sueldo de diputado autonómico Creo que es algo que habría que vigilar Porque yo entiendo que un diputado sin acta no es un diputado formal Y por lo tanto no debería cobrar su sueldo Juan Sobre el tema de la denuncia que hace Bobé Que es el abogado de Puigdemont Decir, un poco para situar a nuestros televidentes Bobé está juzgado y sentenciado por terrorismo O sea, este es el abogado que se gasta Puigdemont Entonces que Bobé ahora apriete en nombre de Puigdemont Al juez de Llarena Hombre, a mí me gustaría saber Porque dice que se han pasado los plazos para los recursos y tal Hombre, a mí me gustaría saber qué pasaba con los seres de Andalucía Con los plazos Vamos, todavía se está viendo Si Chávez tiene que ir o no tiene que ir a la cárcel Porque tenía un cáncer A ver señores, a ver si somos serios Aquí lo que se le está haciendo es una campaña innecesaria Y descrédito al juez Llanera Por el tema de Puigdemont Diciendo que se está saltando los plazos Que se está cometiendo Pero es que no les da miedo ir a por los jueces No, es que claro, exactamente Pero por eso vuelvo a repetir lo que decía un poco con el juez Peinado ¿Dónde está el Consejo General del Poder Judicial Para llamarle al letrado Bobé Y decirle, mire usted A usted no le admito Yo hago por mucho menos a Trump En Estados Unidos Le han llamado al orden Oiga, usted es que no puede hablar del asunto ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo Bobé puede acusar de cohecho prevaricación A un magistrado como el juez Llarena? Que, oiga, esto tiene los plazos que tiene ¿O es que cree que el juez Llarena Tira todos los asuntos de su mesa Y solamente atiende el caso Puigdemont? Oigan, imagínense la situación en la que estamos Sabríamos el programa contándoles que Distrito Televisión Comprometido naturalmente con sus telespectadores Iba a seguir informando y analizando La actualidad política, social y económica De una España que se encuentra en el abismo Pero miren, otros individuos Como, por ejemplo, una reunión absolutamente maléfica Como la de Zapatero Sánchez Marlaska E Illa Parece que no tienen el compromiso De esta televisión Porque los tíos están de campo y playa En las hermosas Canarias ¿Están de vacaciones Tomándose un cóctel Margarita? ¿O esa reunión maléfica Están preparando algo que nosotros no sospechamos? Bien Todas esas dudas las va a responder Don Roberto Centeno Muy buenas noches Muy buenas noches, querida María José ¿Es una reunión ingenua? ¿Están con la familia y con los niños saltando olas? ¿O tenemos que temernos algo peor, maestro? Bueno, tenemos que temernos lo peor de lo peor Y por otra parte, lo lógico Lo primero que hay que decir, queridos amigos Que yo el otro día Cuando comentabais Estábamos comentando el tema De la mujer de Sánchez Y de si estaban preocupados o no estaban preocupados Cuando realmente es que les importa una higa Porque saben perfectamente que no va a pasar nada Pero es peor que eso Están exultantes A ver si la gente lo entiende Los señores, bueno, la gente Y lo entiende el rey Pelele Y lo entiende la oposición Y lo entienden las instituciones Están exultantes Y estos tres criminales Al que se ha unido después otro Pero con otro papel Tres criminales Que están exultantes, como digo ¿Y por qué están exultantes? Pues muy fácil, señores Porque han tenido unos éxitos rotundos Contra la Constitución Que se le han pasado por el forro Y no ha ocurrido nada ¿Han oído ustedes al rey decir algo Sobre lo que han hecho estos tíos con la Constitución? Y luego el expolio al pueblo español Y de momento El pueblo español no ha dicho nada Por lo menos la oposición Tampoco ha dicho nada Por lo tanto Después de su éxito rotundo Porque hay que reconocer las cosas como son Y no taparnos los ojos De lo que queríamos o querríamos que fuera Están exultantes ¿Y entonces qué están haciendo Estos tres criminales? Porque son unos criminales El señor Zapatero No solamente es un criminal Y un traidor a España Por todo lo que nos hizo Que no lo voy a detallar aquí Pero es que este tío Es el asesor Del grupo necocriminal más sanguinario De Latinoamérica Y multimillonario Bueno, el criminal Sánchez Que está destruyendo España Y el criminal Illa El señor Illa Cuando era ministro de Sanidad Dejó que celebrara La fiesta de las feminazas Que ha costado Que ha costado Decenas de millones de muertos Es decir Este asesino Este criminal Permitió Con su incompetencia absoluta Segundo ministro De Sanidad Más incompetente La muerte De decenas de millones De personas Bien Pues estos tres canallas Estos miserables Lo que están haciendo En En Lanzarote En Lanzarote Lo que están haciendo Es Trazando ya El camino De fin Tipo De Llevar a España De convertir España Es decir Es decir La hoja de ruta Para convertir a España En una república Bolivariana Y en el último momento Han llamado también Porque es Es importante Porque los cuerpos Y fuerzas De seguridad De Estado Dependen de él Han llamado también A Marlaska O porque creen Ustedes que han llamado A Marlaska Entonces Lo que estoy diciendo Desde aquí Y yo acuspo Desde aquí Al señor Sánchez Que es el culpable Porque es El jefe de gobierno Al señor Sánchez Y al señor Illa De ser unos traidores Y criminales A España De haberse pasado Por el forro De la constitución Y estar celebrando Con caviar y champán Porque no se No se Lo olviden ustedes Porque a veces Se dejan llevar No sé por qué Por sus buenos Bueno Por sus buenos Seos Porque usted es buena gente Por sus buenos Seos Y piensa Que esta gente Está preocupada Y que piensa Que puede ocurrir algo Pero por Dios Y por la Virgen Pero qué va a ocurrir Lo de Lo de la Lo de la señora Del presidente Que sería de cárcel En cualquier Estado de derecho Les trae Absolutamente Al payo Y está En prachatos En champán Igual Que pidieron La volatura De Norse Bien Entonces ahora Yo lo que pregunto Primero ¿Dónde está el rey? Porque esto es lo que Están haciendo Don Felipe Esto es lo que están haciendo ¿Dónde está la oposición? De vacaciones Bueno Ayer estaban Bueno No lo voy a decir Para qué Pero bueno Aquí hablan un chiquito Algunos personajes De Andalucía Muy importantes Que dicen Estar muy preocupados Con el PSOE Lo dice el día Al otro día Dice Que el PSOE Es fundamental Para El gobierno Esto lo dice Me estoy refiriendo Al presidente De Andalucía Bien Que estaba ayer por aquí Luego ¿Qué hacen El Poder Judicial? ¿Qué ha hecho El Consejo General Poder del Poder Judicial? El Tribunal Supremo ¿Qué ha hecho Ante la burla Total y absoluta De la Constitución De la ley Y ante el robo masivo A los españoles? Pues nada De nada De nada Y si el pueblo español A la vuelta No hace nada Entonces tendrá razón El señor Reverte De que El pueblo es culpable Porque le van a robar De una manera tremenda Y mire Termino Con unas palabras Que acaba de pronunciar La inclita Ministra De vicepresidenta Económica María Jesús Montero En Radio Nacional de España Es tan miserable Que dijo Que antes No estaba De acuerdo En absoluto Con el cupo vasco Digo con el cupo catalán Pero que ahora Que ha cambiado De opinión No es que haya mentido A los españoles Porque esta señora No miente Solo es que ha cambiado De opinión Bueno Esta individua Que es una analfabeta Que tiene todo el aspecto De ser la dueña De un puesto De melones A la salida De cualquier pueblo O ciudad andaluza Este individuo Que espero Que no pueda Volver por Andalucía Acaba de decir Acaba de decir En Radio Nacional de España Que los 15.000 millones Que no son 15.000 millones Pedazos Que son 16.500 Porque no estás teniendo En cuenta ahí Los intereses Que le Nos han robado Al tesoro Bueno Pues que es una manera De repartir el dinero Una manera Razonable Y una manera Justa Bueno Y por qué No nos hablas De la manera justa De que estos tíos Se lleven 28.000 millones De euros Al año Porque este criminal Este asesino De Illa Que ha matado Con su inconsistencia Estoy a hablar De decenas Miles de muertos Durante la pandemia Desde luego Lo recordamos Don Roberto Centeno Tenemos Discúlpeme Por favor Tenemos que Dejarlo En este punto Para Seguir repartiendo Noticias Entre nuestros invitados De plató Pero desde luego De enorme interés Y esta llamada De atención Que usted ha hecho A nuestros telespectadores Sobre lo que se está Fraguando En Lanzarote Que no parece Ser ingenuo También Voy a Plantearlo A nuestros invitados Señores La destrucción De España Es lo que se está Fraguando Y de la democracia Don Roberto Centeno Suponiendo Que esto Esto que tenemos aquí Esta oligarquía De partidos Sea una democracia Don Roberto Centeno Muchísimas gracias Muy buenas noches Un saludo Gracias a vosotros Gracias Ahora vamos a seguir Naturalmente Con este Spolio A España Pero De enorme interés ¿Verdad? El comentario De Roberto Centeno Parece que no es ingenuo Esa reunión En Lanzarote De Illa Marlaska Sánchez Y Zapatero Guau Que miedo Yo creo que se están reuniendo Los íntimos De Sánchez Además Si analizamos un poco Todos los que se han reunido Ahí Son todos los que están Afectados Por las mascarillas Es decir Marlaska Aprobó Cientos de millones El tema de mascarillas Y ya aprobó 2.500 millones El tema de mascarillas Etcétera Imagino que aprovechan A mí me gustaría Como dato Aneedótico La mujer de Zapatero La primera vez Que fue a la maleta Porque a estos socialistas Le gusta mucho El tema del palacio Porque han vivido Toda la vida en palacio Sí, sí De toda la vida Están acostumbrados Bueno Pues la mujer de Zapatero Cuenta la leyenda Que estos llegan enseguida Y hacen obras En el ministerio En el palacio En el palacio La maleta En la finca De Toledo Y tal Y bueno Pues resulta que Había diseñado Manrique Había diseñado La escalera Que iba del palacio A la piscina Y llegó la mujer De Zapatero Y se lo cargó Bueno Que sobrados Señor Manrique Arquitecto Y famoso Y tal Para decirme a mí Que la piscina Y tal Y igual Es decir Vamos a ver Ustedes Están No pueden usar O sea Es hasta de mal gusto Utilizar un palacio Mire usted Cuando El rey Le ofreció A Felipe González Me parece que fue El título De marqués O de conde Dijo Señor No creo No creo que sea En fin Que ese título Yo lo merezca Como un socialista Convencido El título De marqués O que me nobrezca Pero esto no O sea Yo creo que esto Si pudiera Zapatero Y esto Aunque sea El varón del córner Les encantaría Seguro Es que vamos O sea No les des ideas No Con este complejo De inferioridad Si ya lo vimos Que se puso A la derecha Su majestad Entonces Vamos a ver Si la propia Casa Real Lo entrega a patrimonio Porque esto es De todos los españoles Y como bien dice Nuestro querido catedrático Es que se están poniendo De marisco De caviar Y tal Que no falte de nada Entonces Es un agravio Es un oprobio Es una mofa Befa Burla De todos Hacia los españoles El hecho de reunirnos Todos los colegas A tomarnos Y perdónenme Esta expresión De colegio Unas birras Aquí en el palacio Y tal A la salud De los españoles Y más jamón Y más Nada más que faltan Los sindicatos Efectivamente Con todo lo que eso Conlleva En fin Un choteo Que por cierto Pagamos todos Y lamentablemente Hay muchas personas Que nos están viendo ¿Verdad? Y no se han podido Ir de vacaciones Porque el sueldo No les da Pero esta panda De golfos De golfas Y de golfes Utilizan nuestro Dinero Para gastárselo Aunque naturalmente El país Esté en el borde Del abismo La pregunta es ¿Hasta cuándo Señoras y señores? Algo tendremos que decir O que hacer nosotros Seguimos Con Nuestras noticias Nacionales Que hablan De malversación Que hablan Como terminan Con nuestro dinero Y como se chotean Es que es un término Que me apasiona Miren La Unión Europea Exige ya Explicaciones Al gobierno Por la rebaja De la malversación Para contentar Al separatismo Porque Todo este dinero Lo pagamos nosotros Ya sé que Carmen Calvo Dijo que el dinero Público No es de nadie En fin No hace falta Ser ingeniero De caminos y puentes ¿Verdad? Pero bueno ¿Qué le pasa a estas personas? ¿Qué tienen en la cabeza? Es que al final Cuando hemos estado Hablando antes Del tema De Begoña Gómez Del tema De la malversación De que existía Una malversación buena Y una malversación mala Eso es lo que realmente Estamos viendo Con este cambio De opinión Porque nunca nos Mienten Desde el gobierno Al final Pedro Sánchez No miente Es importante El comentario De Iván Campuzano Tiene una cara tan dura El tío Que dice No, no Yo no miento Yo cambio de opinión Efectivamente Al igual que en su gobierno Pero ¿Por qué realmente Toma esa decisión? ¿Realmente la malversación Era un obstáculo Para que él alcanzara el poder? ¿Sí o no? Sí ¿Por qué? Porque si no No podía hacer La amnistía Y no podía amnistiar A muchos de los miembros Que se encuentran A día de hoy En la calle Porque recordémoslo Que al final Se ha hecho una amnistía A la carta Hecha por los propios Juzgados Y por los propios Condenados Por el tema del procés Entonces claro ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí había mucha gente Que había trincado ¿Por qué? Porque al final Recordemos Que el dinero público Vale Puede que no se lo hayan Llevado al bolsillo Puede que no se hayan Enriquecido directamente Puede que no hayan hecho Como muchos de ellos Han hecho con el tema De los seres O como Coldo Que se han comprado Una casa Se han comprado Una mansión O se han ido de viaje No Se lo han gastado En promocionar El proceso Independentista Pero recordemos Que al final Eso va En su propio beneficio ¿Por qué? Porque si se independizara Cataluña Los que iban a ser Los jerifaltes De ese chiringuito Que quieren llamar Cataluña Son ellos Por lo tanto Al final No es que se lo hayan Llevado directamente Lo han invertido En sus propias acciones Entonces Intentan decir Está lo bueno Que es Si lo has invertido En otras cosas Si se lo has dado A la empresa de tu hermano Si te lo has gastado En unas urnas O en hacer unos panfletos Y resulta que eran tus amigos Eso no es Una corrupción de la mala La corrupción de la mala Si te lo llevas directamente A tu bolsillo Entonces claro Eso la Unión Europea Lo que le está diciendo Mire Eso no es así O sea O se ha llevado usted Dinero a la caja O usted no se ha llevado Dinero a la caja Y si se la ha llevado a la caja ¿Por qué me dice Que de una manera es buena Y de otra manera es mala? Porque esto que ha hecho Pedro Sánchez En el ordenamiento jurídico nacional No existe en otro país No me atrevería a decir De Europa Del mundo Aquí fíjate Que si me permite Es un momento Para puntualizar Aquí ha habido Un tema de tiempos Se ha jugado muchísimo Con los tiempos Porque la Unión Europea Todavía no tiene Desarrollada esa directriz Entonces están Están ultimándola Pero Pedro Sánchez Corrió rápidamente A modificar El código penal Para que se incluyera Esta modificación De Que ha servido Para los independentistas Y toda esta gente Con eso quiere decir Que en el momento En que Europa Desarrolle la directriz Y la saque Y la publique Como es Como Como encausado Tú te vas a coger A la ley Más benévola Claro Pero como yo ya Ha salido En el código penal Español Pero si has hecho Ese cálculo de tiempos Que es lo que estás diciendo Es porque tú eres consciente De que eso es No solamente reprobable Sino falta de toda ética Y toda la moralidad Sin ninguna duda Lo que pasa es que aquí Cargamos todos los hechos Sobre los catalanes Y nos olvidamos Que la misma ley Es la que ha servido Para los seres Es que Es que Bueno eso yo creo que es algo Hasta te diría Casi colateral Claro Pero es que fue una carambola Es decir Es que Es que Chávez Estaba muerto de cáncer Y no podía el hombre Y tal y cual Y al día siguiente De salir de la cárcel Está desonerado Y dice Ahora os vais a enterar Que ahora vuelvo Oye No estaba este hombre malito De la cárcel Que se ha tirado seis años Que no podía entrar Porque estaba malito Efectivamente Pero eso al final Lo que hemos acabado viendo En prácticamente Las pocas leyes Que ha hecho este gobierno Lo hemos visto con la ley Que ellos habían dicho Que iba a proteger a la mujer Más de mil violadores En la calle Ahora mismo Una que hemos conocido En el día de hoy Del tema de los altos cargos Y los consejos de administración Y resulta que han tenido Un fallo en el cual Si tú te pides La baja por maternidad O la baja por maternidad Es que encima Te pueden echar a la calle Sin ser un despido injustificado Es que a eso voy Son unos chapuzas En lo legal Como bien señalabas antes La ley La hizo Los propios delincuentes Los propios imputados Pero ¿Qué sucede? Claro que nuestro tribunal supremo Son unos juristas de prestigios Y entonces A esa chapuza de ley Nuestros miembros Del tribunal supremo Que saben un poquito De esto A los cuales yo tengo Un respeto y admiración Pues claro Han empezado a sacar Todos los defectos Y entonces ¿Qué es lo que sucede? Dice No, es que yo he sacado Una ley de ella Pero es que esa ley Yo la puedo atacar Por aquí, por aquí, por aquí ¿Por qué pus de monestad? Ya, porque es que se lo llevó Porque este artículo De la malversación Fue para él Y entonces Esto no lo coge la ley Esto no lo recoge la ley Como usted dice No, hombre Es que el espíritu No, el espíritu de la ley No Dice lo que dice usted Usted ha hecho la ley Usted la ha publicado Muy bien Pues como lo que tú acabas de decir Es que se nos olvidó Pues es igual Si tú tienes todo El tribunal supremo Que se pone a revisar La ley que tú has sacado Que es una chapuza Y ellos empiezan a sacar Boquetes Con perdón Pues está claro Puigdemont ¿Qué es lo que sucede? Claro que no puede volver Porque los miembros Del tribunal supremo Le tienen bien atado Y ahora En la misma dirección Sobre malversación De fondos Como en fin Apunta La Unión Europea Vamos Con una noticia Que nos sitúan Caminito De Venezuela Vamos Y de Venezuela Vamos a hablar Aunque va a ser Dentro de un ratito Pero díganme ustedes Si esta noticia A ustedes Y a ti Juan Y a ti Iván No os suena A Venezuela O cualquier Otra república Bananera O cualquier dictadura Miren ustedes El Partido Socialista Anuncia Acciones judiciales Contra familiares De Feijó Y de Ayuso Para contraatacar A la ofensiva Del Partido Popular Al pacto fiscal En Cataluña Caza de Brujas Bueno Es que ya lo vimos Con el piso De la presidenta De la Comunidad de Madrid Que se adelantó La ministra A decir Que estaba durmiendo En un piso pagado De una manera fraudulenta Cuando Y además dijo Que lo habían publicado Los medios Y a esa hora Que lo dijo Nadie lo había publicado Ya sabemos Que desde el primer momento Ellos juegan Con información privilegiada Que miran una información Que debería ser Absolutamente privada Por parte de todos los españoles Para todos los españoles Por mucho que seas un ministro Que al final estamos hablando De las cuentas Del IRPF De lo que cada uno declara Y que eso debería hacerlo El propio Ministerio de Hacienda En caso de que tuviera Alguna duda Pero bueno Ya vemos que hay algunos Que les vigilan Lo que pasa cada tres meses Y a otros Que no los vigilan En tres años Como el hermano De Pedro Sánchez Pero en este caso Al final Lo que tenemos que entender Es que utilizan Los ministerios Y utilizan Los recursos públicos Para su propio interés Y no el de la ciudadanía Al final Cuando vimos por ejemplo Lo de la mujer De Feijó Al principio Ya Con todas estas noticias Parece que fue Hace una eternidad Pero estamos hablando De que ocurrió Hace menos de seis meses Recordemos que es lo que ocurrió Que al final Hasta la propia empresa Tuvo que salir diciendo Que es que ni siquiera Había sido adjudicataria De ninguna ayuda De la Junta de Galicia Cuando había sido Su marido presidente De la Junta Pero también recordemos Que están ahora Por ejemplo Atacando a la mujer A la hermana De Feijó Con este tema Y recordemos que es porque Es directiva de una empresa Pero no de cualquier empresa No es un chiringuito O una empresa Justamente De que se dedique A temas de montaña O es una empresa Unipersonal Estamos hablando De que es directiva En una empresa Que tiene más de 25.000 Trabajadores Y que mueve Miles y miles Y miles de millones De euros Que ha recibido ayudas Pues como muchas empresas Como si yo fuera Directivo de Telefónica Y dicen No, es que tu hermano Es presidente del gobierno Bueno, vale Pero es que es Telefónica Pues aquí ocurre lo mismo Y desde luego Continuamos en eso Aunque supongo Que moliera esa estrategia Tenía algo que decir No Miente, miente Que algo queda Tú fíjate Si son expertos Estos señores Que por tres trajes Que no valían A Cams Cientos euros Cada uno Recordamos Que no valían Cientos euros Cada uno Le hicieron dimetir Le volvieron loco Y le sacaron Diez portadas En el país Diez portadas En el país A Paco Cams Recordemos que ahora Está Absuelto Absuelto de todo Es decir Ha ganado Y quien paga Claro Pues es lo mismo Es decir Este es el tema Mediático Que es vergonzoso Que es vergonzoso O sea Ahora ponen aquí Y es que hablan Y hablan Y no Y Ayuso Y Ayuso No tienen donde cogerla No tienen donde cogerla Si pudiera Lo han intentado Durante años Con Aguirre Lo ha intentado Si pudiera Es imposible Y entonces Confijo Si es que es imposible O sea Si es que No ha hecho Ni la diezmillonésima parte Fijo No ha hecho Ni la diezmillonésima parte De lo que ha hecho Sánchez En cuatro años O sea Y él ha estado Veintitantos años Presidiendo el asunto Fíjate si ha tenido Tiempo para conocerle Y haber hecho despropósitos Mira Solamente hay una cosa Muy significativa Y es Cuántos escándalos Pero escándalos de verdad Escándalos de verdad Han dado los presidentes Del Partido Popular Porque que yo sepa Aznar Sigue viviendo De su trabajo Rajoy Sigue viviendo De su trabajo O sea Que yo sepa No hay nada Por detrás Y en cambio Felipe González Se fue de mano derecha De Carlos Erlín El mayor Uno de los Cinco Multimilonarios Menudo personaje Zapatero Ya ni te cuento Es la mano derecha Bueno la mano derecha No es el cerebro De Venezuela Y de Maduro Y Sánchez Pues es un Es un botones Acomplejado Porque es que a mí Nada más que me sale Que es acomplejado Y este hombre Lo que quiere Es ganar dinero Pero claro Es que está Llevándose el cepillo De la iglesia Es lo que se está llevando Sánchez El cepillo de la iglesia Y es que este ha dicho No yo me lo llevo Durante el gobierno No ha esperado Ni siquiera A terminar Como Felipe González O Zapatero Su mandato El botones Claro En las tiras cómicas ¿Verdad? Porque estamos Claro Es sacarino Es el botones sacarino De Zapatero Y de González Estamos planteando Hacer una tira cómica Para el salón Del cómic de Barcelona Que nos parece Enormemente interesante Y que probablemente La familia Sánchez Desde luego Da para esa tira cómica Así que adjudicamos A Pedro Sánchez El botones sacarino Es que de verdad Es un complejo De inferioridad Lo que tienen Ese disfrute Del palacio La mareta Los chorrocientos Viajes en Falcon En el Falcon Que no falte Ni el caviar Ni el lomo Ni el vino Ni el río Es decir Es un quiero y no puedo Es un parvenir Pero el hecho Que se anuncian Esas persecuciones No saben A algo Muchísimo más dramático Que es El camino Que lleva a España Tan cercano Algún día Lamentablemente Próximo a Venezuela Esta idea De persecución De caza de brujas No es Es una falta De escrúpulos Al final Recordemos Que cuando tú estás Malintencionadamente Diciendo eso Lo primero que estás diciendo Es que estás amenazando El primer punto Y segundo punto es Yo tengo todos Los recursos del Estado Los voy a utilizar Corruptamente Para ir a por ti Porque recordemos Cuando tienen que pedir Los expedientes de Hacienda No es la ministra En su ordenador Que teclea y pone Isabel Díaz Ayuso Y mira todo eso Es a través de unos funcionarios Cuando vas a través De la parte judicial Es decir Que vas a intentar Llevar algo Por el tema de abogados Tienes que tirar O de la abogacía del Estado Y de los fiscales Que no dejan de ser servidores públicos Es decir Estamos utilizando Que luego se habla mucho De esa policía patriótica Que utilizaban ciertos partidos Y demás Pues es que ellos No es que tengan la policía patriótica Tienen la policía patriótica El ministerio de Hacienda patriótico Tienen los fiscales patrióticos Lo tienen todo En fin señoras y señores Caminito de Venezuela vamos Y bueno La verdad es que Es en sentido figurado Y en sentido práctico Porque a la vuelta Vamos con nuestros hermanos Al otro lado del mundo Tenemos muchas noticias Que contarles Las noticias No son buenas Permítanme que les dé Un buen consejo Para todas aquellas personas Que tengan alto el colesterol Ojo Que nos llevamos muchos disgustos Y todo esto Afecta mucho A nuestra salud Verán El principal riesgo De tener alto el colesterol Son las enfermedades Cardiovasculares Y es verdad Que hay ciertos factores Que aumentan el riesgo De padecerlas Pero sin embargo Algunos no son modificables Como nuestra edad Los antecedentes familiares Pero sin embargo Y esto es lo importante Hay otros en los que Si podemos actuar Si mantenemos una dieta Y un estilo de vida saludable Y si realizamos ejercicio físico Con regularidad Divecol forte De mundo natural Es un complemento alimenticio Que incorpora Coenzima Q10 El extracto de cardo mariano Así como la levadura De arroz rojo Y también Citoesteroles vegetales Concentrados Que contribuyen A mantener niveles Normales De colesterol sanguíneo Divecol forte De mundo natural De venta En parafarmacias Tiendas especializadas En el 91 446 0000 O en Parafarmaciasmundonatural.es Regresamos Enseguida Lo hacemos con Venezuela Y también Descubriéndoles Que está haciendo El Ministerio de Sanidad Ante el avance De la viruela del mono Donde al parecer España está Como líder De contagios En fin Mónica García Ni está Ni se la espera Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate A tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Punto es En Plus Ultra Líneas aéreas Sabemos que las cosas Más importantes De la vida No se ven Se sienten Son esos lazos Que nos atan fuerte A nuestra gente A nuestros sueños Aunque estemos A miles de kilómetros No importa De donde vengas O a donde vayas En Plus Ultra Seguiremos volando contigo Para que nunca te falte Lo más importante Los lazos Que nos unen Plus Ultra Líneas aéreas Lazos que nos unen